Hay que agarrar y decirles que sí, agarrarles la despensa, darles el besito, decirles que sí vamos a votar por ellos, pero no votemos por ellos, ahora votemos por los trabajadores. Es lo mejor que podemos hacer. Yo les invito a todos a que vayamos a esa campaña, a esa campaña de dos rieles, del derecho y del izquierdo, el de la promoción y el de la defensa, porque no hay otra manera de resolver esta situación. Yo quiero decirles a ustedes cuál es mi eslogan de campaña y cuál va a ser el de todos los candidatos del PT en Sonora a la campaña. Va a ser el tiempo a tu favor, Berri Gobernador. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y ahí quisiera que todos me acompañaran con la consigna que van a decir todos nuestros candidatos. Tic-tac, 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 tic-tac.